El pelo morado también, de pasada, tú te imaginas, ay, es que me encanta cómo se ve. Te voy a decir una cosa, si yo estuviera más joven, sí me hubiera atrevido a ponerme el pelo así morado, rosa. Pero te lo puedes probar con una peluca, nada más que a ver cómo se ve para que no te arriesgues mucho el asunto y tengas y lo puedas hacer. No, no, pero ahí sí no tiene chiste. No, ¿verdad? O sea, si te, de verdad, si eso se hubiera usado en mi época así de jovencita, me hubiera encantado pintarme el pelo así de color rosa. El otro día se ve una foto de J.Lo con el cabello rosa, espectacular. Hablando de atreverse, hablando de atreverse. Lo que me dice, píntaselo a las niñas, oye, pues te vas a reír que ya me lo pidió una, una ya me lo pidió la chiquita, ay, mamá, me puedo pintar el pelo de colores, ya, está como muy de moda entre las colegitas. ¿Y le dejaste? ¿Tú que eres tan conservadora? Le dije sí, porque creo que este es el momento en que las niñas, este, hagan esas locuras, porque si no las hacen a esa edad, ¿qué edad? No, mira. Esas locuras tranquilas, hay otras que no. Otro tipo de locuras. Soy muy conservadora. Muy bien. Esas locura tranquilas, hay otras que no las hacen. functions que se han generado una acatu redundant. Gracias.